Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en Noticias de Moda y Belleza tenemos Elena Zapico, la emprendedora que soñó con hacer de la moda todo una ciencia. Hablar de moda con Elena Zapico no era hablar de ropa, era hablar de memoria de forma, polímeros, silicona, nitinol, sopletes y experimentación. Su sueño era integrar la tecnología en la moda. El mundo de la moda dice adiós a Elena Zapico, considerada como una promesa de la industria en España. Antes de esto había trabajado con diseñadores de la talla de Sibila y acumuló una amplia experiencia como coordinadora de desfiles de moda. Luego ya decidió montar su propio proyecto aliándose a Raquel Bush, dando origen al nacimiento de Sap and Bush. Una plataforma orientada a la intersección entre arquitectura, moda y tecnología desde la experimentación en taller con nuevos materiales. Pasamos a Merca2.es. La noticia dice estos son los más influencers de la moda en Instagram. Ya no abrimos las revistas de moda para enterrarnos de cuáles son las tendencias. Ahora miramos Instagram y vemos lo que se han puesto las influencers de moda para copiar su look en tiendas de low cost. Cada vez hay más influencers de todo tipo, pero algunas están especialmente centradas en la moda y en lo que se lleva. Alguna de estas son Dulceida en Instagram, con más de 2.6 millones de seguidores en Instagram y subiendo, es la influencer número uno en España. Gala González, la experta en moda. Estudió moda y diseño en la prestigiosa escuela de Central Saint Martins en Londres y es sobrina de Adolfo Domínguez, por lo que Gala González de moda sabe bastante. Y también tenemos Lovely Pipa de bloguera a un Instagram de éxito, entre otras. Leemos de evtbmiami.com Desde Miami se impone la moda de los vestidos reversibles. La diseñadora venezolana María Alejandra Echeninque se ha destacado por su fabuloso talento al presentar desde 2017 líneas de vestir y da accesorios con un acabado riguroso detallista, donde interviene de forma directa. Busca dar a sus clientas prendas excitantes, versátiles y totalmente únicas que las hagan sentir hermosas y orgullosas de llevarlas puestas una y otra vez. Su indumentaria más emblemática son los vestidos reversibles, que ofrecen en una sola pieza la opción de dos vestidos que se pueden utilizar para el trabajo o eventos tipo cóctel, con solo variar sus accesorios. Pasamos a smoda.elpais.com Trump hace peligrar la semana de la moda en Nueva York. Algunos diseñadores se han negado a desfilar en el Hudson Yards, el complejo financiado por Stephen Ross, uno de los principales valedores del presidente. ¿Tiene sentido seguir alimentando la maquinaria tradicional de los desfiles de moda? Desde hace algunos años se cuestiona su capacidad prescriptora ahora que la industria funciona con otros tiempos muchos más allá de las colecciones estacionales. No obstante, siguen siendo unas tradiciones para editores, compradores e influencers una especie de ritual difícil de borrar del calendario. El problema viene cuando su existencia choca frontalmente con valores sociales e ideológicos. Leemos de El Comercio.p La tendencia a demostrar la ropa interior regresa. Durante muchos años enseñar la ropa interior era sinónimo de tener mal gusto. Sin embargo, en los años 90 el furor de mostrar las bragas se apoderó de celebridades como Britney Spears, Halle Berry o Christina Aguilera, quienes usaban los queridos pantalones a la cadera con la excusa de mostrar un poquito de más. Pues bien, como todo en la moda, esta tendencia regresa esta temporada para las más arriesgadas. Celebridades como Kylie Jenner, Kim Kardashian y Halle Bieber se han encargado de poner de moda esta forma de usar los pantalones a través de sus redes sociales. Tenemos de Telva.com Millie Bobby Brown se lanza al mundo de la belleza con su propia marca vegana. La actriz de Stranger Things emprende con una marca dirigida a la generación Z. Se ha convertido con solo 15 años en la estrella de una serie internacional como Stranger Things, aunque al parecer a la actriz Millie Bobby Brown no le ha parecido suficiente y acaba de comunicar a través de Instagram su nuevo proyecto, una marca de belleza vegana y low cost que lanzará en solo unos días. De la misma web Telva.com 20 tendencias de maquillajes y productos para llevarla que no te quitarás este otoño. Pestañas maxi y con efecto arty. Sombras ahumadas con toque metalizado y que hacen que los ojos se vean más grandes. Labios rojos o fucsias que animan todo tipo de pieles en otoño. En este artículo se hace zoom a las tendencias de maquillaje otoño-invierno 2019-2020 para conocer lo que se llevará esta temporada. Continuamos con Telva.com Taylor Swift y Stella McCartney lanzan una línea de ropa. A tan solo unas horas del esperado estreno de su nuevo álbum, la cantante Taylor Swift y la diseñadora británica Stella McCartney sorprenden al mundo con un anuncio. Y es que las dos han estado colaborando en una colección cápsula. El fin del verano viene cargado de novedades y buenas noticias para los intérpretes de Gorgeous. El lanzamiento de su nuevo álbum ya se le ha reportado casi un millón de copias vendidas antes de su estreno. Y en nuestra última noticia del día tenemos el titular de Vogue.es. Céline lanzará su primera colección de perfume en más de 50 años. Nuevas noticias en la firma de Céline desde que anunció el nombramiento de Hades Lemain como nuevo director creativo en enero de 2018 tras la marcha de Phoebe Pilo el año anterior. Es precisamente este nuevo director creativo el artífice del nuevo lanzamiento de la firma francesa. Una colección de alta perfumería con la que abarca todo un nuevo sector. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.